Chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar el curso de CTA y vamos a trabajar la última parte de lo que viene a ser el tema del sistema nervioso. Hoy día vamos a hablar sobre las respuestas nerviosas, los sentidos y el cuidado que debemos tener con nuestro sistema nervioso. Respuestas nerviosas. Las respuestas nerviosas que se originan en el sistema nervioso pueden ser involuntarias o voluntarias. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas involuntarias. Son actos inmediatos que se realizan sin pensar. Retirar la mano del fuego o hincarse con una espina o saltar para atrás si vemos un carro que viene hacia nosotros. Son respuestas involuntarias llamadas también actos reflejos. Vemos en el siguiente gráfico si yo quiero coger una rosa y por ahí me pincho el dedito con una de las espinas. Automáticamente mi brazo se retira. Pero este va a ser un acto involuntario. Yo no lo voy a pensar, sino que mi cuerpo automáticamente va a reaccionar y va a retirar mi brazo. Por eso es que decimos que son respuestas involuntarias, porque no dependen de lo que yo voy a pensar o quiero hacer, sino que mi propio cuerpo va a reaccionar de manera involuntaria. La médula espinal controla los actos involuntarios. El cerebro no participa. Un acto involuntario se ejecuta a través de los siguientes componentes. El receptor que capta los estímulos a través de los órganos de los sentidos. El nervio sensitivo lleva el estímulo como impulso eléctrico hacia la médula espinal. La neurona asociativa en la médula espinal recibe el impulso, lo interpreta y elabora la respuesta. El nervio motor lleva la respuesta desde la médula espinal hasta el órgano efector. El órgano efector ejecuta la respuesta. Los músculos y las glándulas son órganos efectores. Si regresamos a nuestro dibujito, podemos observar. ¿Qué sentido es el que va a percibir ese estímulo? El sentido del tacto. ¿Qué hace? Se va a pinchar. Entonces, esa información va a llegar a mi médula espinal. La médula espinal va a interpretar y va a formular la respuesta. Y a su vez la va a hacer llegar otra vez hacia mi mano y automáticamente mi brazo va a irse hacia arriba, se va a retirar. Luego tenemos las respuestas voluntarias. Estas respuestas son acciones ejecutadas de manera consciente, es decir, son actos controlados por nuestra voluntad. Yo soy la que decido hacer determinada cosa, como por ejemplo correr, jugar, empezar o dejar de hablar. Cruzar la pista después de verificar que no haya peligro son actos voluntarios. ¿Por qué? Porque yo lo proceso en mi cerebro y así lo realizo. En la ejecución de las respuestas voluntarias, los siguientes componentes son los que intervienen. El estímulo es captado por el receptor. El estímulo como impulso nervioso es llevado hasta el cerebro. En el cerebro es donde se va a procesar la información, vía la médula espinal por la neurona sensitiva. El cerebro interpreta la información del impulso nervioso y elabora la respuesta. La respuesta es llevada a la médula espinal. El nervio motor lleva la respuesta de la médula hacia el órgano efector, que pueden ser los músculos que ejecutan la respuesta como movimiento, o glándulas que ejecutan las respuestas a modo de secreciones. Acá vamos a leer un claro ejemplo de lo que es un movimiento voluntario y un movimiento involuntario. Si vemos una manzana muy apetecible y la coges para morderla, el ojo, órgano receptor, ve la imagen de la manzana, la convierte en un impulso que se traslada al cerebro y a través de los nervios sensitivos, el cerebro da la orden a los músculos para cogerla. O sea, el cerebro va a ser el que va a procesar esa información. Esto se realiza a través de los nervios motores, ¿no? Voy a coger la manzana para comérmela. En cambio, en el movimiento involuntario, tenemos los latidos de nuestro corazón, la acción de respirar, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, el parpadeo de los ojos. Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlo, involuntariamente. Yo no me pongo a pensar, ay, mi corazón tiene que latir, tiene que latir. No, sino que es de manera involuntaria. Igualito se hace el proceso de la digestión. Yo no estoy pendiente de que el bolo alimenticio de mi boca pase por la faringe, llegue al estómago y del estómago ya una vez. No, es de manera involuntaria. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los sentidos. Tu cuerpo está rodeado de sonidos, imágenes, olores, sensaciones y sabores. A todo ello se le denomina estímulos. Para que seas capaz de reconocer los estímulos que percibes a diario, tu cuerpo tiene unas estructuras especializadas, llamadas órganos de los sentidos. Por ejemplo, en el tacto, el órgano es la piel. En el olfato, el órgano es la nariz. En el gusto, tendremos el órgano, la lengua. En el oído, el oído. Y en la vista, los ojos. Los órganos de los sentidos, llamados también receptores sensoriales, nos proporcionan información importante, muy importante, que permite que nos relacionemos con nuestro entorno de manera directa y precisa. Sí, con todo lo que nos rodea. Pero también con nuestro medio interno. Es así que sabemos todo, sobre los sonidos, sabores, olores, presiones, los relieves, las temperaturas y otros, del mundo que nos rodea. Entonces, gracias a los sentidos, nosotros vamos a recibir la información de todo lo que nos rodea, de todo. Por eso son muy importantes nuestros sentidos. Los órganos de los sentidos en los humanos. Tenemos, a ver, vamos a empezar por este ladito. La vista. El órgano del sentido de la vista es el ojo, que le permite recibir información visual. Es decir, los colores, formas, tamaños. ¿Ya? Y no nos olvidemos. El órgano del sentido de la vista es el ojo. El gusto. La lengua es el órgano del sentido del gusto. Nos permite diferenciar los sabores. Dulce, salado, amargo, ácido y la combinación de estos. ¿Y cuál es el órgano? No se olviden, la lengua. Por favor, no es la boca, es la lengua. En la lengua vamos a percibir estos sabores. El olfato. El órgano del sentido del olfato es la nariz, que te permite identificar olores agradables y desagradables. Agradables, por ejemplo, los olores de las frutas, de las flores, del perfume. Y los desagradables, por ejemplo, la carne en descomposición, ¿no? Que se pudre, huele mal, la basura. Unas medias que ya nos hemos puesto. También tienen un olor desagradable. No nos olvidemos. El órgano del sentido del olfato es la nariz. El tacto. El órgano del sentido del tacto es la piel. La piel. A través de toda nuestra piel, nosotros, ¿qué vamos a percibir? El frío, el calor, la presión. Gracias a diferentes tipos de células receptoras, nuestra piel va a poder percibir todas estas sensaciones. El oído. El órgano del sentido del oído, su órgano es el oído. Llevan el mismo nombre. ¿Y qué te va a permitir recibir? Las ondas sonoras, reconocer las características como la intensidad. ¿No? Los sonidos. Si son fuertes, débiles, si están aguditos. Entonces, el oído, no nos olvidemos. ¿Cuál es su órgano? El oído. Lleva el mismo nombre. Ahora, nosotros tenemos que tener un especial cuidado con nuestro sistema nervioso. Si ustedes se dan cuenta, gracias al sistema nervioso, es que nosotros vamos a poder relacionarnos con todo. ¿No? Es el que prácticamente recibe la información que necesita nuestro cuerpo, la procesa y puede dar sus respuestas. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con estas recomendaciones. El sistema nervioso, por ser muy delicado, necesita ser cuidado de un modo especial. Y aquí vamos con algunas recomendaciones. Descansar adecuadamente y realizar ejercicios físicos. Se recomienda dormir por lo menos ocho horas diarias para que el sistema nervioso se pueda relajar. Chicos, es muy importante que, como mínimo, durmamos estas ocho horas para que así nuestro sistema nervioso descanse y esté relajado. Después, participar de actividades recreativas, tomar clases de baile, música, teatro o de pintura. De ese modo se desarrolla el sistema nervioso. Por eso es que en el colegio es muy importante llevar las clases de arte. Eso va a hacer que nosotros ayudemos mucho a nuestro sistema nervioso, que participemos de las danzas, de tocar instrumentos musicales. ¿Ya, chicos? Luego, cuidar la cabeza, la espalda y el cuello cuando se haga ejercicios. Que involucren para mantenerlo sano el sistema nervioso. Entonces, siempre, cuando hagamos algún tipo de ejercicio, lo que más tenemos que cuidar nosotros en nuestro cuerpecito es nuestra cabecita, nuestro cuello y nuestra espalda. ¿Por qué nuestra cabeza? Porque ahí está el cerebro. ¿Por qué nuestro cuello? Porque ahí está la unión de la médula espinal con nuestro cerebro. Y nuestra espalda, porque dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Entonces, esto, si no lo cuidamos, un mal golpe podría generar que nos quedemos en estado vegetativo o que no podamos caminar. Entonces, por esa razón se recomienda que tengamos bastante cuidado, cabeza, espalda y cuello. Luego, mantener una actitud positiva y entusiasta, de modo que se acepte a uno mismo y a los demás para enfrentar los retos. Sí, pues, chicos, hay que ser positivos. Es la única manera de lograr nuestros objetivos. Podremos tener tropiezos. Nos podremos equivocar. Pero de ello tenemos que aprender. Y necesitamos estar positivos, entusiastas. ¿Para qué? Para que todo nuestro organismo esté bien, funcione bien. Porque si no, nos puede dar cualquier enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos una actitud positiva y entusiasta, vamos a poder superar todos los problemas que se nos puedan presentar. Y eso también nos va a ayudar a que aceptemos a los demás, que nos sentamos contentos con los demás. Las actividades que vamos a realizar para el día de hoy van a ser, me van a escribir dos ejemplos de movimientos voluntarios y los van a dibujar. Igualito van a ser con los movimientos involuntarios, con sus dibujitos. Luego, me van a decir qué función tienen los órganos de los sentidos. Y por último, ah, no, una más. Y vamos a completar este cuadrito. Me dice, los sentidos son los receptores. Y, por ejemplo, el gusto, ¿cuál es su órgano receptor? La lengua. ¿Cuál es el estímulo? Los sabores. En el caso del oído, ¿qué cosa va a ser? El oído. ¿Y cuál va a ser el estímulo? Los sonidos. Nidos. Entonces, así vamos a completar todo el cuadrito. Y, por último, ¿cuáles son los cuidados que debemos dar a nuestros sentidos? ¿Qué cuidados les debemos dar a nuestros sentidos para que todo pueda funcionar correctamente en nuestro cuerpo? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase, que me realicen las tareas y me las manden, por favor, a tiempo, y que se cuiden mucho. Los quiero mucho y nos vemos pronto.